Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública. Y les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca del respeto absoluto a los derechos humanos. Yo diría que no siempre fue culpa de ellos. Las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles. Ahora esta iniciativa regresa a la Cámara de Diputados, pero ya estoy seguro que no va a haber problema. Por eso los votos fueron 87 contra 40. O sea que fueron tres votos los que decidieron. Y agradecer a los legisladores por su apoyo, porque esto tiene que ver con la seguridad pública, que es proteger a los ciudadanos. Aún cuando nosotros estamos sosteniendo la estrategia en atender las causas de la violencia, a partir de que la paz es fruto de la justicia, lo que estamos haciendo es atender al pueblo, que se moralice la vida pública, que se purifique la vida pública, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, que eso es lo más importante, que no se desintegre en las familias. Ahí está nuestra estrategia, eso es lo fundamental. Pero también nos sirve esto, porque ya nos encontramos bandas que tienen armamentos, que entran de contrabando, que compran en Estados Unidos, porque allá no hay control. Entonces, sí necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas, sí se requiere que, sin violar derechos humanos, pues sumemos a todas las corporaciones. Entonces, vamos a seguir avanzando, garantizando la paz, la tranquilidad y hacia adelante va a ayudar mucho. Entonces, agradecerle a los senadores, porque también hicieron a un lado la politiquería, en otros casos prefirieron seguir con su actitud conservadora, pero decía Juárez que el triunfo de la reacción es moralmente imposible.